El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Fidel de Sigmaringa, mártir. Fidel significa el que es fiel, el que es digno de fe. Nació en Sigmaringa, Alemania, en 1577. Tenía una inteligencia muy vivaz y fue enviado a estudiar a la Universidad de Frickburgo, donde obtuvo doctorado en ambos derechos, y luego llegó a ser profesor muy estimado en filosofía y letras. Durante seis años, fue encargado de la educación de varios jóvenes de las familias principales de Suabia, Alemania, a los cuales llevó por varios países de Europa para que conocieran la cultura y el modo de ser de las diversas naciones. Sus alumnos se quedaban admirados del continuo buen ejemplo de su profesor. Lo que los otros gastaban en chucherías, él lo gastaba en dar limosna. Como abogado fiel, se dedicó a defender gratuitamente a los pobres, que no tenían con qué costearse un defensor. Su generosidad era tan grande que la gente lo llamaba el abogado de los pobres. Un día, el abogado contrario a un pleito, le ofreció en secreto una gran cantidad de dinero, con la cual arreglarían los dos en privado, y se le diera la victoria al rico que había cometido la injusticia. Fidel se quedó aterrado al constatar lo fácil que es para un abogado el prestarse a trampas y vender su alma a Satanás por unas monedas como lo hizo Judas, y dispuso dejar la abogacía y entrar de religioso capuchino. Tenía 35 años. Dividió sus importantes riquezas en dos partes. La mitad la repartió a los pobres, y la otra mitad la dio al señor obispo, para que hiciera un fondo para costear los estudios de los seminaristas pobres. Con razón le pusieron después esta leyenda debajo de su retrato. Santo es fidel, y fue abogado. Obra del poder de Dios. Mucho le costó ser capuchino. Habiendo sido tan rico y tan lleno de comodidades, se fue a vivir como el más humilde y pobre fraile capuchino. Enseñó incansablemente el catecismo de la iglesia católica, preveniendo a sus oyentes contra el peligro de las sectas evangélicas y demás protestantes. Tenía que prevenir a sus ovejas contra los lobos, que acababan con las devociones católicas. Al saber en Roma los grandes éxitos del padre Fidel, que con sus predicaciones convertía a tantos protestantes, lo nombraron jefe de un grupo de misioneros que tenía que ir a predicar en Suiza. Nido terrible de protestantes calvinistas. Lo enviaba a la Sagrada Congregación para la propagación de la fe. En la ceremonia, con la cual lo despedían solemnemente al empezar su viaje hacia Suiza, Fidel dijo en un sermón, Presiento que voy a ser asesinado, pero si me matan, aceptaré con alegría la muerte, por amor a Jesucristo, y la consideraré como una enorme gracia y una preferencia de nuestro Señor. Pocos días antes de ser martirizado, escribió una carta a su lejano superior. Terminaba así su escrito, Su amigo Fidel, que muy pronto será pasto de gusanos. Los herejes lo siguieron, a través del pueblo, gritándole, Renuncia a lo que dijo hoy en el sermón o lo matamos. Él les respondió valientemente, He venido para predicar la verdadera fe, y no para aceptar falsas creencias. Jamás renunciaré a la fe de mis antepasados católicos. Aquel grupo de herejes, dirigidos por un pastor protestante, le gritaba, O acepta nuestras ideas, o lo matamos. Él les contestó, Ustedes verán lo que hacen. Pongo en manos de Dios, y bajo la protección de la Virgen Santísima mi vida, Pero piensen bien lo que van a hacer. No sé que después tengan que arrepentirse, Muy amargamente. Entonces lo atacaron con palos y machetes, Y lo derribaron por el suelo, Entre un charco de sangre. Poco antes de morir, Alzó su voz y dijo, Padre, perdónalos. Era el 24 de abril de 1622. Dios, San Fidel, Te encomendamos nuestros países, Tan plagados de protestantes, Evangélicos, Testigos de Jehová, Mormones, Que le van quitando la devoción a nuestra gente, Y la van llevando a la indiferencia, A la herejía. Haz que ejemplo tuyo se levanten todos, A los apóstoles católicos valerosos y santos, Que propaguen al pueblo la verdad y la fe, Y que no lo dejen caer en las garras de estos lobos, Que asaltan al verdadero rebaño del Señor. Te encomendamos el Señor, Que asaltan al verdadero rebaño del Señor, Las llantas a la izquierda en el Señor,